El día 9 de septiembre tenemos la segunda videoconferencia a cargo de Lance Sullivan, donde está dirigido a profesores, padres de familia, principalmente, porque son personas, de acuerdo al tema, relacionadas con sus hijos con habilidades diferentes. El tema es los sorprendentes logros cuando profesionales y familiares de hijos con habilidades diferentes trabajan en equipo, que es lo que viene tratando la UMAPE, de capacitar a los padres, en lo que es terapia física, entra la mamá con el niño, pueden observar también, y la terapista también la está capacitando para que continúe su trabajo en sus casas, y con estas videoconferencias se refuerza la parte del conocimiento. Hace un tiempo se realizó lo que viene a ser el primer taller, la primera videoconferencia. ¿Cuál ha sido el cambio que usted ha visto entre los padres y los niños que se hacen en las terapias aquí? Bueno, yo veo más responsabilidad de parte de los padres, con más esperanza, en cuanto a la calidad de vida, con opciones de trabajo, si desde ahorita trabajan con sus niños en lo que es estimulación. ¿Cómo se realizó esta coordinación para que se realice en coordinación con el centro Lance Sullivan? Bueno, en una visita entre colegas, las asistentes sociales siempre tenemos buenas relaciones, y nos estamos apoyando, nos conocimos para una campaña cuando trajimos a Lance Sullivan, donde vino una profesional de Estados Unidos a hacer un despistaje de lo que es ceguera a niños, y desde ahí viene la relación ya. ¿Para quién está dirigida? Para los docentes que tienen a cargo personas con habilidades diferentes, y para los padres de familia que tienen niños con habilidades diferentes, y también invito a los colegios regulares, a las APAFAS, que también pueden venir y participar de estos eventos que son muy importantes. ¿No recuerda cuándo se va a realizar? El día 9 de septiembre, a las 8 y media es la inscripción, y inicia a las 9 en punto, inicia la videoconferencia, termina a las 11, luego viene una rueda de preguntas, que hacemos a nivel nacional, internacional también está conectado a esta videoconferencia. ¡Gracias!